Hola, hola gentes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. ¿De dónde nos corrieron? De la casa. De la tía nos corrió. ¿Qué tal? Ajá, cabrón, vamos para la feria, las ruedas. Yo ahora estoy en la rueda, invisible. Alecia dice que ella anda a bola diciendo llegar a las ruedas todavía. Ay, qué chula me veo. Miren los zapatitos que andan y ya los aguanto. Ah, vaya, grabame, vaya. Miren a esta señorita, miren si la anda y después lloriqueando por la chanclata. Ya ando llorando porque ya no les aguanto y no he llegado a la feria todavía. ¿Pudre, se va a tomarle una foto? Modele pues. Modele pues. Ají, póngame ese zapat. Ya. Ya. Va, ya, ya me vieron como ando y ya ando rendida y no he llegado a la feria. Jolo, a mí me ocurre irme en tacones que hicieron los tenis, pero ya ni modo, ya ni modo. Y ahorita ni llorar es bueno. Pero bueno, nos toca. Vamos a esperar que estamos esperando el bus aquí, ciudad de Chilanca. Hola gente, ya estamos en la feria después de haber, no saben, esperado tanto, luchado tanto. Vamos a ir porque dijo Inmer, vinieron a platicar con la feria. Entonces, vamos, vamos a ir a ver qué encontramos en la feria. Ellos ya van de la feria, a ver. Y nosotros apenas venimos llegando. Ah, las motos. Mira Vicky, ahora sí es gente rico, mira. No, como cuando venimos ya rato. Hola. Hola Danielito. Hola, Daniel es el hijo de Vicky. Ah, sí es cierto que va al otro lado, eh. Ahí anda mi compañero Daniel. Este de Alex. ¿Alexis? Entonces andamos aquí. Ay, amiga. Me regó el maquillaje. Usted. Gente, estoy nerviosa. Hace mucho, mucho que yo no salgo de noche. Yo soy de día, aunque me queme el sol. Pero ya decidí que voy a salir de noche. Este, así media chiriza menos que no me suñón con el pelo. Ustedes saben que yo nunca me peino. Así que para venir a la feria no voy a hacerle excepción. Si ni vengo a buscar, ni vengo de cajería. Yo vengo a divertirme. A ver, por supuesto, los dulces de la feria. Que son los más ricos. Amo los dulces de la feria. Y les cuento que me cambié zapatos. Porque ella no aguantaba los tacones que traía. Ahí les dejo el dato. El dato curioso. Vaya. Ahí está. Y, Mar, ¿qué tal? ¿Cómo te sentís? ¿Te gusta venir a la feria? ¿Y por qué venías tan emocionado? Mamá, ahora que tengo nueve. ¿Sí? La miran así, pero la miran toda chiquita. Pero la miran más vieja. Y me es grosero. Miren lo que nos venimos a encontrar aquí. ¡Ay, la engordación, gente! ¡La engordación! Vean esto. Miren. La engordación, gente. ¡La engordación! ¡Qué barbaridad! Miren, ve. Los carritos. ¡Miren aquella! Miren la engordación, ve. La engordación. ¿A cuál te vas a subir, Inmar? No, no. ¿No te vas a subir a Niona? No. ¿Por qué? Me paga la pequeña. Solo a disfrutar, mi amor. Solo a ver que a otros les da ganas de vomitar. Bueno, Vicky. Entonces, Inmar. No. ¿No te vas a subir? ¿Me vas a dejar que me suba sola? Sí. ¡No! Qué barbaridad. ¿Cómo desaprovechas cuando yo sé que hay un gran montón de gente allá al otro lado de esta pantalla que diera lo que fuera? Coméntenme. ¿No ustedes estuvieran conmigo a la rueda? No, mentira. Inmar no me da permiso. Inmar, ¿no me das permiso? No. Mira, es que venga un suscriptor y me suba a la rueda, ¿no me das permiso? No, Inmar. Aunque no sepa quién es. No sé. ¿Cómo no se ve? ¿Me das permiso o no? No. ¿No me das permiso? Vaya, ven. Inmar no me da permiso. Y si Inmar no me da permiso, no puedo hacer nada. Voy a ver a estos prójimos, gente. Este se llama el vikingo. ¿Qué es lo que hace esta, Inmar? Ahora sí, gente. Ay, creo que es el barquito. No, ahí dice vikingo. Y a qué ruedita te vas a subir. Vean, vean. A caballo, el caballo. ¿Al caballo deberé subir? Ok. Ok. Este es el martillo, vean. Yo creo que me muero ahí. Me muero, gente. Me muero. Aquí solo escuchan. Por todos lados. Papi, aquí solo se escucha. Por todos lados. ¿Qué oíste? Pero mira, eso es que aquí atrás me va a rir. ¿Qué significas? ¿Son los vikingitos? No, hombre. Es que por cada vez que te subas. Vaya, entonces no me pueden subir. No me pueden subir. ¿Cómo? Ahí se quieren ellos. ¿El que no era caballito que iban? No. ¿Qué quiere, Daniel, pues? ¿Ese que eres? Ah, va, pues súbete. No, hombre. No, hombre. No, hombre. Ahí te vas. Ahí te vas. ¿Qué es? Ahora está. ¿Qué es? Mira, Anita. Mira, aquí para. Mira, aquí para. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡Yujuu! nena tus palabras antes de irte tus palabras antes de irte yo al caballito me quiero jugar gente pero no me abunda adiós sí, la verdad que sí